a boxear claudio daneff zurdo pantalón azul ante el chocolatito que salió con todo pereira a tirarle la carrocería encima con calzado casi urbano chocolatito que no es gonzález no no espera irá y ha salido a buscar una pelea corta viene de caer en los hornos casi para bien o para mal a quemar las naves para ello postura de zurdo ahora arrancó la pelea con el guante derecho y una cinta algo floja cuestión que va a derivar seguramente en que frenen la pelea en cualquier momento ya en la primera vuelta derecha quemaba bajo está rápido zurda quemaba bajo el chavito está buscando zona blanda y la va a encontrar ya la encontró dos veces vuelve a cambiar la guardia chocolate lo encuentra el cuerpo daneff en el marco de la vuelta número uno en juego latino el super ligero arriba del ring el campeón argentino ligero pantalón azul zurdo esta noche no expone esa corona y el retador el salteño pereira título que ganó frente a juan nicolás de león en brancen el título argentino corre la vuelta uno no se lo va a acordar a jéssica que es un mal trago por favor justo ahí fue en su ciudad a chica pereira está rápido para dar el paso al frente el chavito o está lento el retador pero se nota un desfasaje en velocidades pueden ser ambas cosas esté rápido daneff y esté lento pereira tiene la presión del local del fondista vamos a ver cómo la canaliza está reclamando un golpe bajo de pereira y también un cabezazo saquen los celulares a votar a escanear el código qr para la tarjeta de la gente te deriva y decís arriba daneff arriba pereira según lo que opinés de este primer asalto buen ascendente mano izquierda buscó zona hepática se terminó la vuelta unos rincones y vuelve a la argentina y una paquita acá a boxear arranca la vuelta 2 pantalón azul y blanco para el favorito el local el zurdo claudio gabriel daneff el chaito su hermano el arranque de la noche empató con cajal una tarjeta para cada lado y otra empate clavada en 57 acá es el marco de la vuelta 2 de 10 salió con un golpe abajo y otro arriba recién daneff y su retroceder a chocolate y chocolate hay algo se derrite por momentos dos Atención que está levantando peligrosamente la izquierda y se está metiendo por ahí una mano de Danés peligrosa. Se la juega Chocolata en la corta. Se puede pagar peligrosamente estas decisiones. Levanta los brazos para ir hasta tirando Danés. En el transcurso de la vuelta número dos. Atención que puede llegar la bomba de Cabo. Si quiere está ahí. La tiene para activar. Por un momento cambia el ritmo local. La pelea se mete en la zona de fuego. Derecha abierta del Chaito. Llegó a la zona de la oreja. Zona inestable cuando llega Plin el golpe. Somos boxeos de primera. La pelea va llegando al último minuto del capítulo dos. Vos del otro lado. Podés votar buena goleada. En el envío de Danés. Paso atrás para Pereira. Derecha en punta de Danés. Boleado de Pereira. Derecha cruzada de Pereira. Que ni el mayor porcentaje de sus envíos no encuentra el rival. No, en 2020 no tuvo actividad. Una sola pelea en 20-21. Ya lo dijimos cayó frente a José Rosa. Es un producto discontinuo. Se lo ve poco. Buen cruzado derecha arriba. Cuatro golpes que hicieron los suyos. Se la juega con un carterazo el salteño. La última victoria fue frente a Daniel Combi en Villa Gobernador Galvez. Un fallo cerrado también. Abajo y arriba. Buena combinación. Otra derecha arriba de Danés. Está regaladísimo cuando hace eso. Levanta los brazos. Una especie de pique. Que quiere buscar anotado. Claramente, pero así. Arranca la vuelta 3. Y anda a menos. Metió a la derecha abajo. Zumo. En el cinturón de Pereira. Zurdo contra diestro. Capítulo 3 de 10. La pelea tiene un tufillo a ser más corta. A durar menos. Vamos, vamos, vamos. Buen ascendente de Danés. La juega chocolate con todo. Avanza grotescamente. Sí. Es una muy buena palabra para describir el andar de Pereira. Grotesco. Es un andar grotesco el de Pereira. El top se para. ¿Está claro? El top se para. Mario González lo sacó también de manera grata. Que le dijo flaco, vení. Dejamos a ser payasados. Tienes que calmás. Te cuento. Vamos. Listo. O se termina acá, ¿eh? Vamos. Esto no es la calle. La puesta en escena de el Saltenio. Es que recurre a estos. Dejamos porque se acaba, ¿eh? Llega la bomba. Llega la bomba. Llega la bomba. Llega la bomba. Es de cabo. Se empiezo la pelea para el Saltenio. Se quema chocolate. Se quema. Quiere meter la mano a Danés. Le empiezan a prender el Samba al Saltenio. Empieza a perder la órbita. Empieza a quedar desencajado. Sin respuestas. Era una pelea que se acaba. Manos abajo. Mirada perdida. Bien por Mario. Ha llegado el knockout técnico. Al minuto 23 segundos, derram número 3, ganador por knockout técnico. Y el título latino plata, CM, respeso súper ligero. Queda en poder del nuevo campeón de Cañuelas en la provincia de Buenos Aires. El notable surdo del barrio primero de macho, Claudio, Gabriel, Chaito, Danés.